Hola que tal mis queridos amigos como han estado bienvenidos sean todos a este canal yo soy Bomberkiller un saludo y un fuerte abrazo el día de hoy les traigo una noticia muy buena para todos nuestros amigos que es el que les gusta este juego que se llama Rainbow Six Six el cual viene con una nueva actualización incluyendo lo que viene siendo el modo zombie así es amigos escucharon muy bien el cual lo van a llamar como evento off break off break significa brote el evento off break marca el inicio del tercer año de contenidos de Rainbow Six Six agradecemos a los millones de jugadores su apoyo a nuestro juego durante tanto tiempo gracias a ustedes podemos comenzar un nuevo año de Six en el que nos espera un fantástico contenido como muestra de gratitud queremos empezar este año 3 con un regalo a nuestra comunidad algo realmente único esperemos que disfruten jugando off break tanto como nosotros disfrutamos creándolo después continuamos con formato y desarrollo off break es un evento cooperativo gratuito dentro de la operación quimera quimera es lo que viene siendo la tercera temporada a lo largo de cuatro semanas todos los propietarios de Rainbow Six Six podrán unirse a dos amigos para enfrentarse a una misteriosa amenaza el evento off break se lanzará primero en los servidores técnicos de prueba el 20 de febrero después será posible jugarlo de forma abierta el 6 de marzo hasta el 3 de abril como menciona aquí al momento de que tú compras el juego viene con dos servidores uno es el de prueba es el de prueba y el otro es el oficial el de prueba vas a poder probar lo que viene siendo las actualizaciones unos días antes en este caso sería el 20 de febrero y después en el oficial vas a poderlo ya jugar normal que sería el 6 de marzo este evento nada más va a durar cuatro semanas y acabaría el 3 de abril ok nosotros obviamente nosotros vamos a descargar el servidor de prueba para probar esta actualización del 20 de febrero y tratar de traer ahí un gameplay lo mejor posible para ustedes bueno vamos a lo que continúa que es el resumen unos días atrás una misteriosa cápsula espacial se estrelló en las afueras de la pequeña ciudad de verdad o consecuencias en Nuevo México lleva un extraño parásito que infectó el área y convirtió a la población en monstruos y ahora la zona en cuarentena es lo único que contiene la infección no resistirá mucho y si el parásito consigue salir será un desastre de enormes proporciones millones de personas van a morir y la misión de Rimbo es entrar a la devastada ciudad y destruir el parásito antes de que esto suceda entonces en pocas palabras estamos hablando de zombies se ve bastante interesante y ahora lo que vamos a ver es lo que viene siendo la pequeña presentación la pequeña intro que nos ofrece Rainbow Six yo les estaré dejando acá abajo en la descripción esta página y como pudieron ver en el video va cayendo lo que viene siendo esta cápsula espacial en este momento acaba de llegar un oficial voy estás adentro Ginny dice que acabas que no recoges el periódico hace tiempo voy a entrar no dispares maldita sea cuando te vas a esconder esta basura aquí muy bien como vieron en la pequeña presentación al parecer llamaban a la policía la esposa de esta persona que le dice que hace tiempo que no recoge el periódico y al momento de entrar y revisar encontró que en su remolque o en su grúa trajo lo que viene siendo la cápsula espacial dice estilo de juego Obraak sitúa el famoso estilo de juego de Rainbow Six Six en un entorno totalmente nuevo y fresco y con un giro innovador el parásito es distinto a cualquier amenaza a la que se haya enfrentado antes el equipo Rainbow Six de monstruosidades explotan a masas horrorosas estos monstruos llevan la lucha más cerca y el motor de destrucción a nuevas alturas porque no dudarán en hacer pedazos de las paredes para llegar hasta ti los jugadores deben reaccionar rápidamente para fortificar sus posiciones y controlar su entorno en una situación de presión juega con inteligencia y táctica para encontrar nuevas formas de usar tu arsenal contra un enemigo que no se cubre y que entra al instante en combate cuerpo a cuerpo después habla de que hay dos niveles de dificultad en Obraak el primero el normal ofrece un desafío a nuestros jugadores pero un desafío que puede superar con coordinación y espíritu de equipo donde empieza la verdadera diversión es en el segundo nivel de dificultad pandémico en este modo existe fuego amigo así que vigila donde disparan además los enemigos te pueden matar con solo unos impactos el juego táctico y el equipo son la única forma de sobrevivir en este modo de dificultad tan peligroso solo unos pocos podrán tener éxito ¿serás lo bastante valiente para probarlo? claro que sí, que vengan todos los zombies esto parece que va a estar muy bueno y obviamente lo vamos a estar probando el 20 de febrero vamos a estar probando también estos dos niveles de dificultad el normal y el que es un poco más difícil y vamos a tratar de hacer un buen gameplay y bueno como podrán ver estamos hablando totalmente de zombies después continúa con los tres nuevos niveles cooperativos exclusivos orientados al juego cooperativo están disponibles en Overbreak estos mapas son más grandes y más abiertos que los mapas PvP con secciones de exteriores completas al estar diseñados para juego cooperativo son más lineales y tienen una clara sensación de progreso de todas formas la destrucción y la forma de abordarlos son múltiples caminos tan incógnitos de Rainbow Six Six sigue presente ¿vas a ir disparando tu arma o te vas a acercar por una puerta lateral de forma sigilosa? también puedes abrir tu propia puerta tú lo decides bueno aquí lo que habla es que obviamente van a ver mapas nuevos y un poco más grandes en los que vas a poder interactuar más porque vas a poder ir abriendo y cerrando puertas algo así y sigilosamente habla de que puedes llegar de una forma sin hacer ruido para ir eliminando a estos zombies así que parece que va a haber muy buena muy buena adrenalina y buena acción agentes para jugar no todos los agentes tienen las habilidades apropiadas para esta misión el equipo de desarrollo realizó una selección de los agentes que pueden elegir para jugar para tener los agentes más adaptados y relevantes para este modo de juego específico desde un punto de vista del diseño esta es la lista de agentes disponibles para jugar los dos nuevos agentes de la operación quimera smog jim blug kankan ash doc al parecer estos son los que vamos a utilizar y abajo tenemos también a tachanka glass y por último pero no menos importante nuestro leal recluta bueno aquí habla obviamente de que también va a haber dos nuevos agentes el cual uno de ellos se va a poder utilizar me sorprende que no hayan metido a fuchs porque fuchs tiene una arma la cual dispara más de 100 balas por cada cartucho entonces hubiera sido una muy buena elección aunque no sé por qué no la metieron dice la colección obreac durante las cuatro semanas del evento habrá disponible una colección exclusiva de elementos cosméticos que podrás encontrar en las bolsas obreac siguiendo con nuestro compromiso inicial las bolsas obreac no ofrecen ningún elemento necesario para el juego y tendrán solo elementos estéticos la colección obreac tiene 50 elementos cosméticos desde raros a legendarios se incluyen skin de armas accesorios de cabeza uniformes amuletos y una esquina especial de élite están en las bolsas obreac cada uno contiene un elemento las bolsas no tienen duplicados y solo podrás comprarse mientras dura el evento obreac por último hay cuatro bolsas obreac gratis que se entregan al jugar obreac por primera vez para ver más detalles sobre la colección obreac lee este post de blog vamos a leerlo y este y bueno aquí lo que menciona es que cada vez que vayas comprando todas estas bolsas nada más te van a salir cosas este que sirven como apariencia no no te van a dar un arma para que puedas matar a todos los zombies sino que nada más son pura apariencia como uniformes este amuletos accesorios en la cabeza colores en tus armas y cosas así no cosas así por el estilo y bueno aquí habla sobre lo que viene siendo la edición inicial que es al momento de comprar el juego te dan 600 de crédito para que puedas comprar otros agentes los demás agentes los vas a ir desbloqueando este con 12.500 puntos de fama cada uno y bueno eso se refiere de los primeros agentes del año 1 porque los del año 2 y año 3 son un poco más caros cuestan aproximadamente unos 25.000 puntos y bueno es lo que menciona aquí que esto ya es este son las ediciones después sigue la edición estándar que es casi lo mismo a lo anterior después edición avanzada la cual aquí te van a dar otros 600 puntos otros 600 créditos extras también te van a dar lo que viene siendo 10 bolsas de colección o Breac entonces si recuerdan al momento de jugar en este evento te van a dar 4 si compras esta edición avanzada te dan 10 en total si dan 14 después sigue la edición gold la edición oro la cual incluye todos los agentes del año 3 o sea de los que van a salir en este momento la tercera temporada vienen nuevos agentes entonces te van a entregar todos los nuevos agentes no recuerdo si son 7 o son 8 pero bueno todos te los entregan al momento de que van saliendo te los van entregando ok y por último tenemos lo que viene siendo la edición completa esta habla de que te van a entregar todos incluyendo los agentes del año 1 los agentes del año 2 los agentes del año 3 que en este momento van a salir también incluye lo que les había mencionado que son las 10 bolsas de colección Obreac más aparte por jugar en el evento te dan otras 4 bolsas en total son 14 bolsas Obreac este todos los agentes desbloqueados acceso VIP que también te dan por ejemplo más puntos cada vez que juegas y cosas así no es la más completa y es la que les recomiendo a todos porque ya viene todo desbloqueado entonces es la que les aconsejo o comprar nada más el la versión normal después dice bolsas Obreac una infección de origen desconocido está atacando una pequeña ciudad en Nuevo México es el peligro es tan grande que las autoridades ponen en cuarentena el pueblo entero dejando dentro civiles y soldados hay muy poca información pero lo que si es cierto es que la situación es crítica Obreac es un evento de 4 semanas en el que el jugador que posea Rainbow Six podrá unirse a otros 2 amigos para luchar contra una misteriosa amenaza el evento totalmente es gratuito comienza con el lanzamiento de la actualización del título T1 A3 la primera temporada del tercer año de contenidos durante el evento de 4 semanas los jugadores van a tener la colección exclusiva de contenido de riesgo de elementos estéticos disponibles en la bolsa Obreac bueno aquí nos da otra vez otro resumen de lo que trata este evento de los zombies y aquí tenemos lo que viene siendo la bolsa y también al parecer ahí están los trajes elite los que vienen nada más incluidos en esta bolsa files a nuestra promesa inicial las bolsas Obreac no contienen ningún elemento clave del juego y proporcionan elementos estéticos únicamente la colección Obreac está compuesta de un total de 50 elementos únicos y no duplicados es decir que si compras las 50 bolsas Obreac te garantizamos que tendrás la colección completa incluyendo los uniformes de elite estas bolsas incluyen skins de armas universales skins únicas accesorios de cabeza uniformes amuletos y una versión exclusiva Obreac de uniformes elite para esta temporada aunque la variedad la variación única de uniformes elite solo se dispone en las bolsas Obreac la versión estándar de este uniforme elite estará a la venta una vez que el evento haya comenzado todos los elementos de la bolsa serán raros épicos o legendarios y no habrá duplicados de contenidos entre las bolsas Obreac y las bolsas alfa ok anteriormente traía un duplicado que si se te llega a duplicar lo que viene siendo una esquí te podrían dar puntos ahora ya no se va ya no va a ver duplicados la bolsa Obreac solo puedes conseguirlo con 300 de crédito por bolsa aunque también vamos a poner algunas recompensas Obreac disponibles en el juego en el que recibe según una serie de criterios que contaremos más adelante los jugadores que se conecten durante el evento recibirán bolsas Obreac de forma inmediata los que sean nuevos en el juego y compren la avanzada edición antes o después del evento recibirán 10 bolsas que se incluyen en esta edición además de las 4 por conectarse al evento si compras avanzada edición cuando ya haya terminado el evento recibirás de todas formas las 10 bolsas Obreac la colección tendrá elementos estéticos de equipo para los siguientes agentes dos agentes de operación Quimera Smog Jim Gluck Kankan Ivana Sofía Fuse Ast Dock Termine Tachanka y Glass Ok este vamos a poder equipar a todos nuestros a estos agentes con lo que nos va a salir en las bolsas obviamente equiparlos con ropa o este esquís para las armas y cosas así obviamente no traen nada este fuera de lo común que puedas utilizar en el juego por ejemplo no te van a regalar armas eso si queda muy bien en claro este también de que no se van a repetir las cosas te van a salir obviamente los 50 elementos raros si llegas a comprar las 50 las 50 bolsas o si llegas a conseguir las 50 bolsas porque también va a haber unos eventos en donde jugando te van a regalar todavía más bolsas y si compras esta edición avanzada obviamente te dan 10 más aparte las otras 4 por conectarte al evento entonces en total serían 14 y bueno amigos al parecer va a estar muy interesante este evento obviamente nosotros no 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 vamos a perder ese día vamos a estar el 20 de febrero jugándolo vamos a traer el gameplay a ver que tal nos va y este y bueno cualquier duda me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios obviamente tal vez más adelante vamos a hacer algún sorteo de este juego así que estén muy al pendientes y bueno amigos espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse darle me gusta compartir el video y nos vemos en el próximo adiós no olviden suscribirse no olviden suscribirse